No es justo No entiendo por qué Después que jurabas quererme De veras que es triste pensar Que solo conmigo jugabas Tú te adueñaste de mi ser De mis noches, mis tardes y mis días Yo busco y no encuentro el adiós Que pueda decirme el motivo De ver que te hizo olvidar Aquello que a solas vivimos Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problema Yo que te amé sin pensar Te suplico que aclares lo nuestro Si fallé y no quiero seguir De verdad cada quien su camino Es mejor por el fin de este amor Que se quede un recuerdo divino Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problema Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problema Por esta La que al fin dice adiós sin problema